El lago Lanier se creó para proporcionar energía y agua dulce a la región de Atlanta en general. Se encuentra en la cima de una ciudad fantasma, Oscarville, que tenía una comunidad próspera compuesta principalmente de agricultores. El lago Lanier ha aparecido frecuentemente en las noticias durante años. Muchos factores de la ubicación han atraído la atención de los residentes de Atlanta e incluso de otros países. Las numerosas muertes en el agua en estos últimos años han ayudado a que la zona adquiera el estatus de leyenda urbana llena de historias de fantasma y desapariciones misteriosas. Si estás buscando una experiencia inquietante en la vida real para Día de Muertos, haz las maletas y los chalecos salvavidas porque irás al lago Lanier. Nunca más. Se dice, se cuenta que. Durante la construcción del lago en la década de 1950, las tierras de cultivo y la ciudad en la que se encontraba el cementerio se ahogaron. El cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos fue quien construyó el lago e inundó las tierras de cultivo adquiridas a muchas familias para terminar el proyecto. Las historias inquietantes. El lago Lanier tiene un pasado oscuro. Esto implica violaciones, asesinatos y linchamientos. Cuando todavía era Oscar Wilde. Además, existe una antigua y popular historia sobre una dama de El Lago. En 1958, un coche en el que viajaban dos mujeres sufrió un accidente y cayó al lago Lanier. Un año después, un pescador local encontró el cuerpo de una mujer sin manos. Fue una de las mujeres que sufrió el accidente. Después de que se encontró el cuerpo, muchas personas compartieron avistamientos del fantasma con un vestido azul rondando los muelles. Así nació la señora del lago. Décadas más tarde, en 1990, unos trabajadores de la construcción encontraron los restos de un viejo coche Ford en los restos. Había una mujer en su interior. De acuerdo con la nueva Herald, ha habido 700 muertes en el lago y 200 de ellas fueron posteriores a 1994. Muchos creen en los fantasmas de la gente en el cementerio de Oscar Wilde. Y de las dos damas se están arrasando a los nadadores hacia el fondo. Pero existen diferentes explicaciones para todos estos acontecimientos a lo largo de su existencia. Echemos un vistazo más de cerca a estos. La realidad del lago Lanier. El alarmante número de muertes en el lago es nada menos que triste. Hasta el 4 de septiembre de 2023 se han reportado 8 ahogamientos en el lago. ¿Pero qué pasó? ¿Son los fantasmas que atraen debajo y tiran a los nadadores hacia abajo? Hay una explicación más científica para ello. Como ya sabes, el lago Lanier es artificial y fue creado por motivos específicos. La recreación no era una de ellas. De hecho, el lago nació en la necesidad de suministro de agua y de control de inundaciones. Más de 10 millones de visitantes pasan sus vacaciones cada año en este lago. Entonces, ¿cuáles fueron las verdaderas razones detrás de los numerosos accidentes, desapariciones y muertes en el lago Lanier? Echa un vistazo a esto. Las posibles razones. Aguas turbias. Esta es la razón principal de la mayoría de las desapariciones. Una vez que alguien cae, es extremadamente difícil para las autoridades de rescate levantarlo, incluso si llegan lo antes posible. Las aguas turbias significan una visibilidad limitada, incluso para los conductores profesionales. Además, cuando la profundidad alcanza 70 pies o más y se combina con una visibilidad limitada o nula, el rescate submarino es extremadamente difícil. Hay tocones de árbol. Durante la construcción del lago, se taladraron muchos árboles. La mayoría de estos árboles fueron cortados a la mitad y dejados como estaban antes de que el lago se llenara de agua. Pero estos tocones son una de las razones principales de los numerosos accidentes de navegación en el lago Lanier. Restos del casco antiguo. Aunque los puntos más profundos del lago Lanier pueden alcanzar a 160 pies bajo el agua, hay estructura y otros restos del de la ciudad en partes pocos profundas, al igual que en los tocones de los árboles, ten cuidado mientras viajas en barco. Aparte de estas zonas de los percances en el lago Lanier, una muerte reciente en el lago se debió a la electrocución, el cableado defectuoso de los barcos y muelles u otros sistemas de generación de energía cerca del agua. Puede provocar las corrientes eléctricas se filtren al agua. Algunos todavía creen en historias de fantasmas y videos de internet de los que aparecen ser pies humanos en el lago. Si te gustan estas historias, entonces el lago Lanier es el mejor destino de Noche de Brujas de este año. de Noche de Brujas de este año. Si te gustan estas historias, entonces el gran Gracias por ver el video.